¿Sabías que 11-8-11, además de nuestro gran agente, es uno de los números más solicitados en los décimos de la lotería de Navidad? El 11-8-11 lo hemos vendido muy bien también, lo obtuvimos. Lo han vendido también en una cafetería que hay aquí a la vuelta, que es el balandro, y entonces lo lleva a toda la zona. Y mucha gente que lo ha visto por internet también les gusta porque es un número capicúa. ¿Y qué trabajo les espera hoy a nuestros agentes? Ya empiezan a llamar a ver si su número ha sido premiado. A partir de ese día es sin parar, una vez que ya termina el sorteo, sin parar hasta los días posteriores, por supuesto.